Vamos de lleno con noticia de último minuto, esto se está registrando en la provincia de nuestro país y se trata de una incautación de drogas, un golpe al narcotráfico. La situación es complicada en este caso porque se presume que los paquetes van en el interior de este vehículo que usted ve en este momento en su pantalla y escuche este dato. La versión inicial señala que quien iba conduciendo el vehículo es un agente de la Policía Nacional Civil. Y es así como se observa un fuerte despliegue de agentes antinarcóticos, por supuesto también de agentes de la Policía Nacional Civil y como tú lo decías Alan, uno de los datos preliminares que ha llegado a nuestra sala de redacción es que el piloto que ha sido detenido, por cierto, es un policía. Vamos a obtener detalles, ¿qué te parece si nos enlazamos entonces ya con el vocero para que nos brinde más detalles? Es el portavoz del Ejército de Guatemala, el coronel Óscar Pérez, quien tiene los detalles. Gracias por atender la llamada de TN23, lo escuchamos. Muchísimas gracias a ustedes y por permitirnos la entrada a los hogares de los guatemaltecos que en este momento sintonizan TN23. El Ejército de Guatemala a través de la Brigada de Operaciones para Montaña y su batallón mecanizado recibieron una solicitud de apoyo por parte de la Secretaría General de Análisis e Investigaciones Antinarcóticas, en donde esta unidad tenía ya información de que por medio de una denuncia ciudadana que a inmediaciones de la calzada Las Palmas de Mretaluleu se iba a dar un hecho ilícito, por lo que el batallón mecanizado llegó en apoyo a la fuerza de tarea Tecún Humán y se monta esta operación en apoyo a la Policía Nacional Civil, dando como resultado la detención de una persona, la cual conducía un vehículo plenamente identificado por las autoridades correspondientes. En el interior del vehículo se localizan ya, con las pruebas de campo realizadas por las autoridades, 35 paquetes de presunta cocaína. Es así como el Ejército de Guatemala continúa en apoyo de otras instituciones para poder combatir las amenazas y la violencia que representan el crimen organizado transnacional, esta vez en una calzada muy transitada en Mretaluleu. Coronel, el apoyo del Ejército es indispensable, es determinante para este tipo de operaciones, sobre todo cuando hablamos de la lucha contra el narcotráfico, bien es sabido por los guatemaltecos que definitivamente se trata de organizar con suficiente capacidad para responder un atentado armado, por ejemplo, con armas de grueso calibre. Quiero preguntarle, ¿qué datos tiene acerca de la persona que conducía el vehículo, se iba sola, de quien se trata, se iban más personas a bordo del automotor? En esta oportunidad, las entidades del gobierno encargadas de hacer este trámite y trabajar la escena del crimen, darán a conocer en su oportunidad la identidad de esta persona, así como también identificar plenamente el vehículo en el cual fue transportado. No es la única operación de apoyo que se está realizando en estos momentos, se está tratando de establecer en varios otros puntos cercanos a donde se da este éxito en contra del crimen organizado, lograr más capturas y más incautaciones. Lo que sí le puedo adelantar y reafirmar su aseveración anterior. Estos grupos del crimen organizado tienen a personas bastante entrenadas y bien equipadas para poder responder con mayor dureza cualquier acción que las fuerzas de seguridad del Estado puedan realizar en contra de ellos. Y por eso se hace necesario el blindaje y la potencia de fuego que representan las unidades militares al proteger a las unidades policiales en este tipo de trabajo de combate al crimen organizado transnacional. Coronel, estamos viendo en las imágenes un fuerte despliegue de agentes antinarcóticos y obviamente usted dice que se van a dar a conocer ya más resultados por parte de las autoridades competentes. Ahora bien, estamos hablando de Retableu, que es un punto muy importante de conexión con el occidente del país, con la frontera con México. ¿Se van a realizar otros puntos de registro en estas importantes rutas? Porque tiene varias salidas, por decirlo así, el departamento de Retableu. En efecto, se está trabajando de una manera conjunta entre la fuerza aérea, fuerzas de tierra y las fuerzas de mar porque Retableu es un sitio geográfico que posee características de acceso al mar, el cruce de la CA2 que atraviesa todo el departamento. Así mismo, ya hay antecedentes de que grupos del crimen organizado han aterrizado aeronaves en pistas clandestinas. Es esencial que de manera conjunta el ejército responda a esta amenaza y de manera institucional la Policía Nacional Civil y sus unidades élite puedan apoyarse mutuamente para lograr un clima de mayor seguridad y negar con estas acciones el actuar del crimen organizado transnacional. Importante definitivamente, coronel, muchas gracias de nuevo por atender la llamada de TN23. Todo Noticias, amigo televidente, seguimos a la espera de más detalles acerca de este exitoso operativo que se realiza en una de las calzadas más importantes de Retaluleu. Por favor, no pierda la sintonía porque en poco tiempo vamos a tener más detalles sobre la incautación de cocaína y por supuesto también la identidad de las personas o la persona que iba a bordo del vehículo donde era trasladada la droga. El Ministerio Público, por supuesto, tiene que realizar las pruebas pertinentes para determinar que efectivamente se trata de cocaína, podría tratarse de otra droga.